Basta de dimes y diretes, vamos a tratar de ordenar esto. Mi ley está afuera. No duró ni 24 horas porque salió Patricia Bullrich. Fue raro lo de Patricia Bullrich. Fue muy raro porque ayer se redactó un comunicado donde los principales, claro, referentes, la gente de la coalición cívica del Carrió, que estaba Maximiliano Ferraro, el radicalismo y el pro duro, ¿no? Está la foto. Tenemos la foto esta. ¿Por qué digo esto? Porque hoy salió muy dura Patricia Bullrich diciendo que fue un error político. ¿Qué es esta foto, Santi? La comentábamos hoy temprano. Sí, bueno, Bullrich es una de las que redactó el comunicado. Ahí, si corremos el graph, se ve que está Patricia con la computadora. Escribiéndolo. Pero ella, para mí, dato revelador. Una cosita muy chiquita por ahí para que la gente no se pierda. Ayer lo que definió Juntos por el Cambio es solo por unanimidad se va a producir el ingreso de mi ley o de otro dirigente. ¿Esto qué quiere decir? Que si la coalición cívica no quiere que entre mi ley, si el radicalismo no quiere que entre mi ley y el pro si no entre mi ley, ¿no? Entonces, hoy Bullrich, arrepintiéndose un poco de ese documento firmado ayer, está diciendo, yo a mi ley no lo descarto. Claro, ella, claro, exactamente. Ella lo que dice es, yo quería rediscutir esto, llegué tarde y no me dejaron. Ella dice algo más, exacto, porque para mí eso es un dato clave. Ella casi que dice que la apuraron, que llegó tarde y ya estaba resuelto. Pero todos conocemos a Patricia Bullrich. ¿Firma algo que no está convencida de firmar? Es rarísimo. Es muy raro, es muy raro. Y en el medio, dos datos, tenemos un montón de información para ver sobre mi ley, pero hay uno que es, lleva tres encuentros ya con Macri. No uno, no dos, tres. Y van a seguir. Mire, mi ley le gustan los encuentros con Macri y a Macri le gustan los encuentros con mi ley. Y Macri dijo, no me gustan sus modos, pero tengo buenas ideas. Ya está sentada, Lirita. Buenas noches, sufre. Le veo la cara y sufre. Dice, estoy hablando de mi ley. ¿Por qué me pasó esto, no, Lirita? Buenas noches. No, 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 yo no sufro. Estoy un poco dormida porque dormí una hora desde mi casa de Capilla hasta acá por culpa de ustedes, porque yo le prometí a Mario Fá que iba a venir y a Castor. Cumplió, cumplió Carrió, muy bien. ¿Está cansada de hablar de mi ley? No, no, no. Me parece que el debate sobre la libertad hay que darlo. El debate sobre la libertad hay que darlo. Yo lo empecé a dar. Creo que hay que formar a las nuevas generaciones para creer la diferencia entre la idea de libertad, que me parece que está un poco confundida, y la idea de un anarco-liberalismo capitalista, porque son dos cosas absolutamente distintas, y habría que aclarar a los jóvenes qué es ser liberal y qué es ser anarco-capitalista. Pero es un debate muy interesante de cara a las nuevas generaciones. Exige no solo formación económica, sino sobre todo mucha formación de civilización, de filosofía, de encarnaduras políticas, de estructuras, de república. Y entonces me parece que hay un debate, lo tiene que dar la nueva generación. Pero bueno, ha sido el estudio de mi vida de los siete años, así que puedo darlo con argumentos. Pero cuando Macri dice que tiene buenas ideas, mi ley, ¿vos qué pensás? No, yo no escucho una sola vez. Fíjense cómo no se le mueven los ojos. ¿Qué significa? Yo no escucho una sola vez. ¿Qué significa? No puedo... Que en momentos en que las sociedades están muy frustradas y rabiosas, estos emergentes suceden. Acá y en todo el mundo. Está sucediendo hace varios años. Además, esto está financiado por determinados sectores en el mundo que van en contra de las democracias liberales. Tienen muy buen coaching. Dicen lo que los chicos quieren esperar, esperan como una solución mágica. Y la verdad es que hubo muchos con igual discurso que terminaron en terribles dictaduras en Europa. Sobre todo en sociedades previas a la Segunda Guerra Mundial que después de la crack del 30 vivían también sociedades frustradas y deprimidas. Entonces, yo tengo miedo al huevo de la serpiente. Es decir, el mal radical puede presentarse en la historia sobre ideas del bien. Y creo que como la idea de libertad no puede ser manipulada porque tiene una larga historia desde el mito del origen pasando por el éxodo y terminando por toda la filosofía occidental me parece que es un debate muy bueno. Lo que pasa es que en el vacío de la frustración, goce, frustración, goce, el libertarismo es una idea del goce es permanente sin límites que está muy ligado a la desaparición de la figura del padre en términos de Lacan. ¿Qué quiere decir? El padre es el... cualquiera puede ejercer el rol, una mujer, un hombre o un otro. Cinema Paradiso. Miren Cinema Paradiso como en definitiva el que lo ayuda a Totó donde encuentra la figura del padre. Pero después Totó se tiene que ir para hacer su propio proyecto. Esa figura del padre es una de las claves para entender a juventudes donde no aparece la figura del padre que concede el deseo pero pone el límite. Pero perdóname, vos decís que a Miley hay alguien detrás, hay alguien que lo está financiando por ejemplo en la campaña. Si hay un grupo americano que incluso Durán Barba pertenecía de sectores protestantes muy poderosos, yo los conocía muchos porque son los que están detrás del neoconservadurismo americano de... ¿Cómo se llamaba el actor? El neoconservadurismo de Reagan. Ah, Reagan. Después las nuevas generaciones cuando fui a la Asunción de... Esperen, esperen, esperen porque estoy con un problema de nombre, es con bullijo. Yo estaba. Estaba Menem todavía en la época de que yo estaba por una discusión sobre libertad de expresión, ¿no? Así que ahí conocí a los asesores a este grupo y un amigo mío de fallecido se encontró con que él finalmente organiza en el mundo, ¿eh? Esto no es una cuestión de Estados Unidos, de Argentina, que organiza en el mundo sectores muy extremos de derecha ligados a iglesias protestantes muy duras o patriarcado de Moscú o ortodoxas muy fuertes y que están financiando lo que ellos llaman el derribo de las democracias liberales y el nacimiento de autoritarismo con capitalismo. Usted decía que rió hace un ratito el anarcocapitalismo. Además, no es casual que esto emerja de Vila Manzano, que tienen un sector de la energía poderoso en el país. Usted dice que Vila Manzano está... Millet iba siempre al Canal América, hablaba siempre de economía antes de todo. Pero ya pusieron una senadora, no importa el partido. ¿No usted dice que la está financiando Vila Manzano? No, no, lo que digo es... Miren, él dijo Carrió nunca trabajó, bueno, la verdad, que es el mejor elogio que me pudo hacer, ojalá, que él me den descanso, porque yo trabajo a los 17 años y mi descripción de fui gran contribuyente como autónoma en la Argentina, trabajo, tengo 42 años de trabajo mañana, tarde y noche. Entonces se ve que el chico ya está en el grado del desequilibrio, porque todas mis declaraciones juradas del año 93 a la fecha, con ingresos superiores cuando estaba en la actividad privada, pero muy superior a los de diputada, más toros honorarios que cobré después de diputada, está todo en la web, está todo desde que asumí en el año 95, por eso puedo mostrar una historia, pero a mí, ay, me asusta la cara, no la vi nunca así. ¿Por qué le asusta? Porque asustó esa cara. ¿La de la pantalla? Sí. Estás hablando de los ojos hace un ratito, ¿no? No se le mueven, sí. ¿Qué quiere decir? ¿Te preocupa o te da miedo mi ley? No, me preocupa en realidad, no, a mí no me preocupa nada, bueno, pues yo estoy en la barca, a ver, nosotros sabemos dónde jugamos después de tantos años de vida y de formación, nosotros en la pelea de fondo que se da en la Tercera Guerra Mundial, porque esto es lo que se está discutiendo en la Tercera Guerra Mundial, que ya está en marcha, que Fioriti lo sabe desde hace cuatro años, le pido a Fioriti, al que conozco desde los 19, está bastante empequetido, cuando era corresponsal en el Mar del Plata, hablaba de la gea política, hablaba de Putin, porque yo me dediqué a estudiar mucho las psicopatías de los líderes mundiales en momentos de frustración y cómo emergió Hitler, como lo hizo Stalin, cómo lo hizo Mao, y en todo caso yo no hablo de populismos, yo creo que en momentos de hipercapitalismo con tecnología nuclear, analizar la fortaleza moral y el control que tienen de las pasiones los dirigentes es central, porque el final va a ser nuclear, irremediablemente, no a lo Hiroshima y Nagasaki, pero va a ser nuclear porque ya hay una relativización, la tecnología nuclear, si ustedes ven hoy la advertencia de Putin, ya está iniciando, dejar sin gas a Bulgaria, a Polonia, es decir, estamos, lo que estudiamos mucho la segunda guerra, sabemos cómo avanzó Hitler y no es casual que estos sistemas autoritarios puedan incluso volver en los Estados Unidos, por ejemplo, a través del gobernador de Florida, hay toda una organización internacional dedicada a derribar las democracias occidentales y para reflexionar acerca de esto, hay que decir que sólo cuando hubo monarquías parlamentarias o democráticas se pudieron defender los derechos humanos de todas las personas, sin democracia y sin república o monarquía parlamentaria lo que hay es fascismo de derecha e izquierda y entonces los mismos que hoy proclaman que quieren toda libertad pueden ser dominados en el mundo. ¿Qué fascista mi ley se lo está diciendo? No, 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 a ver, yo no lo personalizo en mi ley porque este es un fenómeno mundial. Pero en la Argentina lo representa mi ley? Sí, en la Argentina lo representa mi ley por derecha pero también puede ser un candidato por izquierda. ¿Cómo quién? Lo importante es el autoritarismo, no me imagino quién. Yo creo que lo más importante de todo es dar el debate. ¿Por qué? Porque hay una generación que no conoció ni la primera ni la segunda guerra mundial que no conoció el huevo de la serpiente como en 40 días en Alemania emergió un hombre desconocido que a los dos años ganó la elección por el 75% que era un suboficial austríaco que de repente lo votaron por ejemplo para que entiendan los judíos alemanes lo votaron en masa y esos judíos alemanes que lo votaron porque le aseguraba a Alemania salir de la frustración que estaban en realidad pagando la humillación de la derrota en la primera guerra mundial y que después aplaudieron la solución final ya en ese tiempo esos judíos liberales estaban en los campos de AFIS de dancing es decir hubo 6 millones de muertos y el que no vio a Putin por ejemplo Cristina que se hizo tan amiga ustedes recuerden hay que recordar la historia porque la historia está para asegurar esto Stalin que cuando Lenin se da cuenta ya le tiene que entregar el poder a él y a Trotsky Stalin inventó antes incluso que los campos de concentración de AFIS el Holodomor ¿saben lo que es el Holodomor? en la misma zona de Donbass donde está ahora sería la pampa húmeda de la provincia de Buenos Aires allí a tal punto Ucrania es independiente de lo que es Moscú pero estaba anexada a Moscú producto del dominio que iba teniendo Moscú y Stalin para avanzar incluso sobre Hitler por eso esto explica muchas muchas cosas hicieron morir de hambre a los agricultores que producían el trigo el maíz no se olviden que Ucrania da de comer a 400 millones de personas entre Europa y el África allí los mataron de hambre fueron 7 millones de muertos hoy Ucrania tendría 20 millones más de habitantes sobre esa historia estamos hablando sobre el nuevo avance con Ucrania la ignorancia es fuerte del mal y también es fuente de hacer acciones incorrectas a mi no me preocupa él me parece un personaje muy gracioso bueno me parece un personaje pero los conozco porque estudié todas las dictaduras que quiero decir tiene el perfil 16% de los votos en la ciudad exacto y pueden sacar más y bueno por eso entonces pero a ver a ver una cosa puede ser presidente en este contexto podría llegar sí podría llegar y esta es la salida en realidad no a una democracia liberal republicana con garantía de derechos para todos sino que podría llegar a ser el nacimiento de un autoritarismo de masas que elimine a muchos y sobre todo que elimine a los que votaron pero como se siente que Macri y Bullrich tengan una simpatía tan explícita son dos dirigentes centrales de tu espacio bueno que se siente que ellos tengan esta simpatía con él miren digo por si representa todo esto no no yo digo que hay una posibilidad porque la verdad es que el que no vio el huevo de la serpiente cuál es la Jasper que es el famoso filósofo maestro tanto Diana lo característico lo característico de muchísimos alemanes y de muchísimos europeos es más hasta Francia se plegó es que en el horizonte de humillación no vieron venir el monstruo en realidad si vos contás en Europa en ese momento el único que vio venir el mal radical ¿saben quién fue? Churchill que lo trataban de loco de místico etcétera ahora yo estoy viendo ver a Putin lo estoy viendo hace cuánto Fiorito dejá de mirar tu teléfono no porque hay un decreto presidencial por eso estaba mirando el teléfono bueno pero tenés que dedicarte si yo me di 100 kilómetros hago para estar con vos vos no podés estar con otro ¿está claro? sí está bien pero estaba llegando mi información pero es verdad que venís hablando de Putin es cierto y es cierto que le pongan los títulos y no los ponen a veces sí a veces no le está pasando una factura ¿saben por qué? porque cuando uno anticipa la presencia del mal radical en la historia no lo culpo a él porque es un divino y es un gran periodista pero sí el negacionismo argentino de creer que somos una isla cuando se vio una tercera guerra mundial yo de esto estoy hablando hace 10 años pero para relevarlo a él les voy a decir dos cosas yo no pude hablar ni con Macri ni con Sanz de que la geopolítica determinaba la historia futura del mundo ¿por qué? los dos hombres perdón los dos hombres con los que armó Juntos por el Cambio no pude hablar ninguno de los candidatos a presidente anteriores no pude hablar con ningún interlocutor de la política y es más hace muy poco tiempo cuando dije lo de Ucrania y conté la historia de Ucrania una persona una buena persona dijo lo de Ucrania es irrelevante y quiere ser presidente entonces a mí me preocupa mucho la falta de formación ¿quién persona te preocupa? es un deber la formación no quiero nombres quiero decir que hay una culpa política en el sentido de Jasper una responsabilidad porque para defender a un pueblo para hacer comprender a un pueblo la política también es pedagogía hay que poder estar formados pero paradójicamente quien habla a veces no sé seguramente decir que no pero es Cristina Kirchner habla de geopolítica claro porque está del lado de Putin está bien pero por lo menos habla de geopolítica claro pero ¿qué lado tiene claro? el problema es que quienes son supuestos opositores a Cristina no entienden que Cristina estaba jugando con las bases chinas con las bases rusas yo lo advertía desde el congreso cuando denunciaba como el satélite de China iba dirigido justo a Japón como la inversión nuclear de Rusia iba a ser en la Argentina como venían los delegados americanos para decir señores está en juego el Atlántico Sur y la proyección Antártica ¿Esto implica que nuestra diligencia política es mediocre? ¿Eso es lo que está diciendo? Sí no digo que es una culpa política la ignorancia porque de la ignorancia puede con buena fe originarse el mal a ver los alemanes no votaron de mala fe a Hitler pero después murieron millones y lo que se juraron es una constitución pétrea para impedir la vuelta autoritaria pero miren lo que hace Alemania desde hace 20 años empieza yo creo y ustedes saben que marca la nación Europa del Este y domina el ruso el problema con los psicópatas en este caso Putin lo vengo diciendo psicópata perfecto hay que estudiar la historia cómo nació en San Petersburgo en qué familia cómo lo adoptaron cómo no puede tener porque el psicópata no tiene amor por nada ni por sí mismo cómo se mete en la KGB cómo está al lado de Yeltsin y cómo después le da el lugar a Yeltsin construye un orden aparente en Rusia ahora acaba de eliminar a todo su círculo que es lo que hacía Stalin los designa traidores y los está eliminando están apareciendo colgados le quiero hacer un punto en esto porque me quedé enganchada con lo que decía antes de la ignorancia veía esta foto de Millet con el chaleco antibalas en un acto miren yo les voy a contar algo que es muy gracioso ustedes saben que yo tuve amenazas del narcotráfico del poder de los iraníes balas ustedes yo creo que estoy con custodia federal hace 6 años pero estuve con custodia federal en el año 97 por el narcotráfico con el caso armentano estuve amenazada por la SIDE operaron la comisión de lavado ahora la verdad que asediada como estuve luchando en realidad contra todas las mafias las peores mafias de este país y también de países extranjeros porque yo denuncié ante el senado de Estados Unidos todo lo que se lavaba a través del Citibank Nueva York y senté a los senadores a los jefes del Citibank en el senado de los Estados Unidos la verdad que nunca tuve esto y menos en Mendoza que está resguardado por Vila y Manzano creo que se domina los diarios hace un ratito de la reunión de ayer miren los ojos miren los ojos lo dijiste desde el principio la tercera vez y a mi me interesa saber que es lo que ves en sus ojos miren miren los ojos que significan sus ojos porque los ojos los ojos de una persona iluminan oscurecen o se mantienen fijos van a ver que mi ley tiene siempre los ojos fijos más allá de todas las expresiones de su cara ¿qué quiere decir? que tiene un no puedo yo no puedo hacer diagnóstico soy política pero si como cientista de política digo el otro día él se presentó y muy cariñosamente ah ustedes hablaron en el congreso ¿no? ah está yo estaba acá sentada fumando acá abajo como estoy siempre entonces llegó Diego Leuco llegaron otros bueno todos los chicos que ya son viejos pero bueno para mí son chicos y estábamos allí y él como es como una estrella viste que se es mentira que no se peina se peina antes de salir a escena pero contanos lo que hablaste con el pelo divino contanos lo que hablaste y entonces se acercó y me dijo encantada yo soy Milley ah encantada le dije yo porque yo la verdad que hasta ese momento no sabía bien la cara de Milley tampoco y entonces le digo recordá que soy liberal cristiana porque él dice que soy colectivista es una cosa es una ¿quién luchó por la libertad? por la baja de retenciones por la república a mí me resulta ¿y qué te contestó? y el otro día dijo que mi cuida estaba libre entonces lo único que aclaré es lo remito a la página web que soy la única que sin exigencia legal está desde el año 95 con toda su facturación anterior yo sí que era gran contribuyente pero no respondió de los ojos como diputada como gran contribuyente nacional ¿y qué le respondió de los ojos? pero yo quiero saber que le respondió Carrió cuando le aclaró acá no no quiero me dijo que yo no había trabajado nunca ¿ah pero lo dijo en la cara? no lo dijo porque uno uno a veces en la tele dice muchas cosas y después cuando se encuentran las personas no ahí estuvo muy amable totalmente distinto de lo que dice digo cuando yo digo yo no me relaciono con Massa todo el mundo sabe que cuando yo entro a la cámara de diputados Massa sale corriendo para otro lado es el cumpleaños le puede mandar un saludo le puede mandar un saludo y que le mande un saludo también a Capolán y a todo el jefe de la asociación ilícita para el narcotráfico su íntimo amigo que todavía lo está cubriendo en provincia de Buenos Aires y también a Novo que era el jefe de fiscales que manejaba todo el lavado de dinero y la corrupción en el Tigre sí ahora cuando me retiré de la cámara le dije una cuestión de privilegio por ignorancia del presidente y segundo me ratifique de todo lo que le digo así que uno está exento de eso porque uno no habla uno en la vida elige mi ley hay un punto cuando recién hablaba ahora quiero volver a puntos por el cambio ahí vuelvo si nos interesa mucho usa los mismos argumentos habla del contrato moral él habla de la moral él está copiando él copia y de la libertad desde otro lugar pero es exacto y de ningún tipo de resignación cuando Kirchner en el 2001 2002 que ya candidata a presidente dijo acá se necesita un contrato moral y terminó una asociación ilícita y además da los argumentos morales de fundamento está tomando el discurso del contrato moral pero lo manipula porque de lo que no habla es de constitución y de ley y les voy a explicar algo la irse de libertad surge del mito del origen es decir del árbol del conocimiento de Adán y Eva ahí surge la libertad porque lo que dice es van a tener que trabajar por su libertad en qué sentido de su libertad en volver a la felicidad del árbol de la vida en obrar correctamente ¿qué dice el vagabat Gita? porque hay que formarse chicos yo les pido a todos los periodistas le pido a su docencia en la clase política ¿está? entonces el vagabat Gita dice justamente cuando vos podés controlar tu mente y sacarte la ira y la bronca vos podés no caer en el error ahora cuando te toma la ira y la bronca también hablo de los votantes si uno no la controla el problema es que puede terminar votando su propio destructor de alguna manera esto pasó con muchísima gente que creían que Cristina y Néstor eran decentes y tenían un 80% de legitimidad no estoy comparando lo que digo es si después de poder explicar la historia de explicar lo que es el narcisismo ultracapitalista y la desaparición de la figura del padre que lo tiene Lacan cualquier lacaneano me va a dar la razón en esto de tanta historia de tanto escrito sobre estos procesos por lo menos explicitarlo después la decisión popular la democracia tiene una debilidad una debilidad que yo cuando era profesora de ciencia política algunos decían hay que proscribir aquellos partidos que de llegar al poder cambiarían el sistema y yo siempre defendía hay que habilitar a todos los partidos porque la fortaleza de la democracia es garantizar la libertad de expresión y yo sé como yo Néstor Armill yo no pienso como él pero daría la vida para que él pueda expresarlo y en segundo lugar la democracia tiene una debilidad por la democracia se puede llegar a la dictadura Carrió recién estaba hablada de Néstor y Cristina de una sensación ilícita una de las condiciones políticas del momento volvamos a juntos por el cambio le damos el pie un segundo a Sando tiene dos datos que quiere dar que ayer justamente lustó en la reunión de juntos por el cambio que tiene diferencia con Carrió pero coincidió bastante porque habló de populismo habla de una especie de populismo en manos de Milley y contradijo las posiciones de algunos dirigentes del PRO que lo ven lo que decían ustedes antes Macri no termina de descartar a Milley y lo que hizo hoy Patricia Bullrich yo diría que no descarta Bullrich en algún momento hacer una alianza con Milley no creo que lo diga ahora Bullrich pero ellos si se han reunido varias veces y quería aportar este dato la reunión que vos contabas de Macri con Milley la sierra Patricia Bullrich el año pasado esto fue en el periodo electoral pero hablan te acuerdas cuando estuvo acá Patricia Bullrich nosotros una de las consecuencias era que lo llamara Milley y ahora no pero agarró el teléfono Milley dice que tiene una relación extraordinaria vamos a poner una cosa si mañana Milley deja de estar va a haber otro entonces la cuestión no es personal ¿se entienden? yo no tengo nada ¿me leerse así juntos por el cambio por un personaje así no ayuda a los personajes me parece que la declaración de ayer que ella redactó que con la parte que no estuvo de acuerdo es cuando dice no queremos la anarquía no se la sacó porque es un pedido de Macri en todo caso lo tiene que resolver hay un conflicto que es muy claro Patricia se presentaba como la sucesora de Macri y hoy Macri es candidato ¿Macri es candidato para vos? yo hice entonces el problema es que se sustituyen ¿está claro? el líder indiscutido del PRO de Mauricio Macri como la líder indiscutida de la coalición cívica soy yo en el radicalismo hoy que tiene otro tipo de elecciones hay un liderazgo más plural pero el presidente del partido es un líder Gerardo Morales les guste o no te estoy hablando de 30 años de política es líder del partido por lo menos de un sector importante del partido radical entonces yo no voy a esas reuniones porque a mí me aburren terriblemente me parece un diálogo desgastante pero si va Maxi Ferraro están todos ¿no? está Mariselle Checoin a mí me contaron otra versión de la reunión que no hubo tanta discusión que en realidad estuvieron totalmente de acuerdo en los temas de Boleta Única estuvieron totalmente de acuerdo en todo que fue que en el único momento en que hubo dijo bueno si Milay no quiere estar con nosotros ¿por qué? ¿por qué Maile va a querer estar como todos como somos casta política? yo estoy yo estoy a ver yo elegí ser una política clásica a mí ni me toca que me digan de la casta política yo no recibí un peso de un empresario a lo largo de la vida ahora hay otros que vivieron de empresarios a lo largo de toda su vida entonces a mí no me corren ni por izquierda ni por derecha ni por casta tengo una historia que mostrar lo que sí me contaron es que en un momento Mauricio dijo sí es autoritario pero tiene ideas creativas pero nos lleva a la anarquía y nosotros le dijeron que sí lo que pasa es que Patricia cuando llega no quiere contradecir a Macri por eso lo hace hoy porque es un líder y ahí quiere corregir y cuando ella quiere corregir la cuestión de que no queremos ir a la anarquía al anarcocapitalismo ella no puede está redactando está la foto donde como ella siempre maneja la computadora todos les están dictando cuando ella no quiere poner vamos a la anarquía no podemos ir a la anarquía ella quiere sacar ese párrafo pero lo había puesto el líder el líder de su propio partido es como si Maxi estuviera escribiendo a Macri y de repente dijera bueno yo quiero sacar esta frase de Carrió y la verdad es que los liderazgos existen y el liderazgo nato del pueblo es Mauricio Macri miren así trabaja ella y Lita quiero volver a esto que dijo de Macri de Macri de Macri candidato así que ese es su problema no lo que quiero aclarar es la verdad porque juntos por el cambio la reunión fue muy buena se delimitaron varios marcos de acción estamos dando el debate por la libertad hay un centro muy claro y cada vez más firme entonces acá hay un problema de candidatura superpuesta que se va a resolver el año que viene ¿Usted quién va a apoyar? ¿Eh? ¿Usted a quién va a apoyar? Yo no sé si estos van a ser los candidatos del año que viene ¿Pero Macri va a ser candidato? Él quiere ser candidato pero no sé si lo va a ser ¿Usted lo apoyaría? Digo para necesita apoyo no, en principio no va a ser candidata de la coalición cívica si hay boleta única para defender los principios e ir a una interna si es necesario para asegurar un programa con los principios a mí no me importa ganar o perder se imaginan que yo estoy fuera de la historia para mí yo tengo una vida plena duermo tranquila con la conciencia yo le gané yo viví bien así que si me muero o soy presidente para mí es lo mismo ¿Está claro? porque la buena conciencia ahora yo no descarto que el año que viene si la cuestión está confusa si está poco clara en materia de corrupción contrato moral si está poco clara en materia de libertad yo aunque sea esté para dar el debate aunque la sociedad argentina que comparten un 50% de mis valores no me vote pero después me diga Lilita te necesitamos vos tenés que estar bueno ahora estoy en capilla del señor pero si todos estos señores uno quiere ir a la dictadura el otro quiere habrá que claro a ver yo estoy en la barca ¿qué es la barca? la barca es un encriptado en determinados valores que son los valores del humanismo bueno yo creo en Cristo creo en Bhagavad Gita creo en el Tao creo en la sabiduría creo en en el control de las pasiones creo en la decisión de ser feliz y no deprimido y que es gozo porque ser feliz es una decisión y ser amargado es otra decisión en la pobreza o en la riqueza en consecuencia como el debate es por las ideas y ustedes no pueden discutir porque lo decía la nata usted estaba con la nata ¿quién era la que tenía estaba pariendo la república y la libertad? ¿era mi ley? ¿o era mi lucha contra el kirchnerismo que me llevaba años? lo que pasa es que siempre alguien aparece copiando mi discurso ahora este no es un discurso solo económico es un discurso que tiene su origen en la historia de la civilización que fue madurado en literatura en filosofía en experiencia en vida en dolor no es que yo vengo a recitar una teoría he sido académica sí profesora titular con sobresaliente en dos cátedras está he sido jurista pero yo acá vengo como una ciudadana común hay que debatir los argumentos a mí no me interesan las personas pero te imaginas en una interna por ejemplo yo con Macri bueno pongámosle Macri Larreta Patricia Vidal todos los que quieren ser del sector yo lo quiero ojalá ojalá y yo estoy trabajando por la unidad de todos sobre la base de valores estoy trabajando para que no haya financiamiento de campaña escandaloso ¿está claro? porque a mí me da vergüenza ¿en Juntas por el Cambio? a todos ¿en Juntas por el Cambio incluida? claro porque los presidentes un día yo estaba en Punta del Este y se acercó alguien y me dijo ¿sabés Lilita que una cuando iba a ver la interna con Mauricio ¿no? ese enero me dijo ¿vos sabés que para ser presidente necesitás 100 millones de dólares? y yo le contesté sí y entonces me dije ¿vos sabés que hay un grupo de personas de todo el mundo que está dispuesta a darte esos 100 millones de dólares para que vos puedas ser presidente de la Argentina? le dije sí pero ese precio no llegó y yo creo que hay precios que no se pagan pero me gustaría estar aunque sea testimonialmente sin recursos para decirle a los argentinos ustedes tienen una opción transparente y decente pero si ustedes eligen otras opciones ustedes son responsables al pueblo argentino les estoy diciendo ustedes buscan el atajo porque en esto también interpelo a la sociedad nosotros queremos ser morales pero medio morales nosotros queremos ser decentes pero medio corruptos estoy hablando como sociedad ¿no? entonces así no hay momentos en la historia por eso digo el advenimiento de la segunda guerra mundial la invención de la victoria sobre la derrota la hicieron dos hombres con principios dos bastante locos los dos bastante a lo decentes pero los dos extraordinariamente lúcidos bueno y un tercero Roosevelt ¿no? pero básicamente es Churchill y De Gaulle entonces me parece que Biden está haciendo en eso una presidencia histórica pero va a perder Estados Unidos como Carter porque el tema de la inflación lo va a devorar seguramente venga uno de ultraderecha seguramente haya yo digo la Argentina cree que acá no va a llegar la tercera guerra mundial les voy a hablar de una cosa la guerra paralela en lo que se llama el patio trasero de Estados Unidos que es América Latina así lo llama Putin así lo llama Europa así antes como era como era el virreinato en lugar del contrabando de los ingleses bueno el patio trasero de los Estados Unidos así se dice en Washington es América Latina el problema es que para los americanos tenía Colombia y Venezuela no incluye al último país del mundo no existimos ahora sí ¿por qué? porque lo que se está discutiendo es el dominio de la proyección Antártica dado que está terminando la reserva de agua en el polo norte la proyección Antártica y entonces si interesa Tierra del Fuego si interesa mantener las Malvinas en el control de la OTAN de Inglaterra si interesa el satélite que pone China porque China quiere eliminar Japón y Taiwán y todo el mar de la China a ver nosotros estamos para ser despedazados si en el medio de ser despedazados decimos muy bien vamos a elegir la moneda que divino la verdad para los argentinos de a pie que compramos un dólar a 2.12 y que si no se hubiera hecho el acuerdo con el fondo estaría yo no sé poniendo puntos porque eso cuando me hablan de mil millones eso nos excede ¿no? no pero sé que sería un dólar 400 pesos ¿no? porque la organización es una fantasía está claro entonces yo le digo vamos a suponer ese futuro imaginario donde dice usted va a poder elegir monedas Bitcoin está bien hay muchos jóvenes enganchados con el Bitcoin que además lo pueden estafar en cualquier momento pero y ya lo estafaron a muchos bueno vamos a elegir oro vos vas a juntar las cadenitas de oro que tenés más un anillo yo tengo un anillo que herencia una tía ¿para cuánto te sirve? para comprar la carne dos semanas muy bien vamos a ver los jubilados y los hijos y los nietos de jubilados ah pero si tenés peso no sirve la encesta en peso ah bueno entonces vamos a buscar dólares no el dólar está a 400 o sea que vos para tener 100 mil dólares tenés que trabajar 50 años ¿de qué me están hablando? ¿está claro? a ver si se dan cuenta el 95% de los argentinos que hay que abrir la comunión que hay que ser cosmopolita que hay que bajar impuestos pero que esto es darwinismo social y los chicos pobres dicen si yo quiero lo de mi ley estoy harto de los políticos quiero la libertad pero mi ley ya les avisó miren que no va a haber escuela miren que va a haber voucher la pregunta es el voucher ¿en qué lo van a gastar los chicos? ¿en qué escuela? ¿en la escuela de la droga? ¿cómo se van a formar para competir en el futuro? a ver el cuento de Aras pero somos unos privilegiados porque estamos hablando del futuro cuando hay gente que no tiene presente y o la inflación del mes parece que va a ser 6% mira perdóname chicos perdónenme la verdad es que están todos muy excitados me perdonan nosotros vivimos hiperinflación y ustedes no no yo la vivía la hiperinflación me acuerdo era muy chica cuando caspoteaba en el guardia yo era adolescente cuando viví el 180% de Rodríguez no está bien pero yo no 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 pero la inflación pero les quiero decir porque están excitadas no 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 pero perdón por pedirme eso es importante yo personalmente no ni me da de Santi viví era muy chica una cosa una salvajada que no olvidé jamás en mi vida que fue en Rosario como salía todo el mundo corriendo armado a saquear y esa inflación no la olvidé no una milita perdón con 40 años vos no te lo olvidaste pero yo estaba al lado de la gente y yo estaba haciendo pero lo que digo es esta inflación es asesina no 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 esta de hoy no es aquella pero es asesina es asesina ahora nosotros tenemos que conducir la elección a la elección del año que viene nadie que gane hoy te va a asegurar que pueda solucionar el déficit fiscal en un mes para que baje la inflación ¿está claro? y menos este contexto tenemos una oportunidad sí crecer a través de la exportación de alimentos hay un 20% de capacidad ociosa exportable pero vamos a seguir cuando vos vivís una inflación que es terrible que hay bronca que hay rabia que no te alcanza yo empecé a reducir el kilo el medio kilo ¿está claro? y todo en bolsitas para poder ir tratando de guardar la salsa en el freezer etcétera cada uno según su necesidad pero tampoco tenemos que ser trágicos se les voy a explicar por qué hoy en Ucrania hay familias que vuelven a la casa y están todas destruidas hay lugares en Donbass donde la gente vuelve a revivir el holodomor y la gente muere tirada en la calle en consecuencia la situación de la Argentina es grave sí pero no estamos entre el dilema de la vida y la muerte entonces hay que poder estar en la historia ustedes saben cuántos inmigrantes murieron en el paso del Mediterráneo en estos últimos años cuántos murieron en la guerra biológica que instauró Putin en Siria cuántos murieron en Afganistán cuántos murieron en Irak a ver nosotros somos un país en decadencia y yo soy la principal luchadora si se quiere contra la corrupción contra la decadencia cultural ahora en un momento de tercera guerra mundial con tecnología nuclear diríamos que estamos muy mal y que vamos a sufrir pero no comparemos esto por favor con la tragedia irremediable terrible de ciudades enteras porque la humanidad saben una cosa la humanidad es una pero si nosotros no conducimos la nación y si las pasiones nos conducen terminamos en el autoritarismo de Cristina o de cualquier otro y yo quiero preservar la democracia para que ustedes tengan libertad de expresión tenemos que ir ya a la pausa Carrió que nos quedamos sin tiempo pero después volvemos un ratito más Elisa Carrió en Verdad Contra te va a estar en casa para silencio queda el juego con Elisa Carrió nos queda muy poco programa digo la verdad a ver no la responda por favor en un balotaje en 2023 a qué candidato votaría Elisa Carrió si las opciones son Cristina Kirchner o Javier Milley si no responde Carrió que le damos tiempo para pensar no saben la consecuencia que va a tener después de la pausa corriendo ya es bella y bestia esto tómelo como bella y bestia verdad repetí la herramienta en un balotaje 2023 a qué candidato vota Elisa Carrió Cristina Kirchner o Javier Milley si no puede elegir la consecuencia que es subir ahora mismo a sus redes sociales muy activas en las redes de Lilita Carrió este montaje esta foto que le vamos a dar a ver si la tenemos para mostrarla ¿Quién es ese? Donald Trump es la foto de Macri con Trump no, no, no la verdad que estaríamos suicidando a nadie de votar no vale debería responder uno de los no, no como sanación no me suicido bueno destruyo el voto y digo por la democracia y los derechos humanos y por la república se escapó no tenemos tiempo se nos escapó se nos escapó no vamos gracias Elisa Carrió siempre es un placer no, no, me escapé lo rompió el voto siempre es un placer escucharla Cristina o Milei si será ¿Quién ganaría? Cristina o Milei más ya su voto miren estas tonterías que ustedes hacen me parecen divinas pero yo ya estoy muy vieja para este juego gracias gracias Carrió nos vemos el jueves que viene nosotros acá en verdad consecuencias y quedan con Bella y Bestia hasta el jueves que descansen que estén bien chau 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 Gracias por ver el video